Esta campaña se viene adelantando por la Alcaldía de Medellín en las 113 copropiedades que tiene el ISVIMED. En el proceso, fueron capacitados los administradores de las unidades residenciales, quienes se han encargado de llevar a los moradores de las viviendas las diferentes estrategias que permita contener los casos positivos del COVID-19. Nosotros contamos en la actualidad con 113 copropiedades. Queremos que cada uno de ustedes adopte un autocuidado, una responsabilidad, no solamente por su familia, sino por todo el vecindario. Invitamos también al Consejo de Administración, a los administradores, a todos aquellos comités de convivencia que habitan estas copropiedades, que divulguemos que el cuidado depende de todos. Las visitas por parte de los funcionarios de la Alcaldía de Medellín se adelantan actualmente en 20 unidades que hacen parte del ISVIMED ubicadas en las comunas de Robledo y San Javier, además de los corregimientos de San Cristóbal y San Antonio de Prado. La concientización contra el COVID-19 impacta a cerca de 26.700 personas. Vinieron a hacernos una concientización y capacitación sobre todo lo relacionado con el COVID. Los cuidados que debemos de tener y los propietarios deben de tener, concientizar a las personas en sus apartamentos para que se cuiden, para que usen bien el tapabocas, el distanciamiento social, lavado de manos. Todo esto es muy importante para nosotros como copropiedad y como propietarios de esta unidad. Este trabajo de prevención contra el coronavirus se complementa con un trabajo articulado en la elaboración de consejos de convivencia que permita a las familias la adaptación en los proyectos habitacionales. Este proceso es acompañado por abogados, trabajadoras sociales, sociólogos y psicólogos.